Ya jugamos la primera partida. ¿Y cómo salió? Y perdí. Pasa que no estoy muy preparada todavía. Esto lleva tiempo, preparación, pero las ganas están. Sí, sí. Sí, es lindo, me gusta. ¿Y cómo te sentís representando a Esquel, nuestra localidad, en ese tan importante torneo? No, bien, bien. Me gustaría haber recibido a mis compañeros bien preparada, pero bueno. A mí se me ha complicado acá en Esquel, porque soy la única. Está bien, pero bueno, esto hace el ejercicio y el desarrollo de este tipo de competencias. También existe la expectativa de después de esto poder presentarse en otras fechas. Sí, sí, ya lo hice. Igual he ido a Córdoba, a Buenos Aires, a San Luis, y he hecho ya tres torneos, con este y el cuarto. ¿Cómo te sentís representando a Esquel? No, bien, me gusta, me gusta. ¿Ya tenés tu hinchada propia? No, todavía no, estoy recién empezando. Bueno, ya se va a dar, seguramente los vecinos después de esta entrevista te van a reconocer y te van a querer saber sobre tu desarrollo, tu seguimiento. Sí, seguro, espero que sí, y que haya más ciegos que se interesen. Bueno, al momento de jugar al ajedrez adaptado hay que tener mucho la mente en blanco, concentración, pero me imagino que es inevitable pensar en los amigos, los familiares, las personas que te apoyan. Ay, a mí los nervios no me dejan ni pensar ni jugar, pero bueno, sí, uno intenta hacer lo mejor. Bueno, y respecto a la jugada técnicamente, ¿tienes alguna jugada en particular? ¿Sos de sacar la reina temprano, la sacás más tarde? No, no, por el momento todavía no tengo técnica, estoy recién empezando, así que algunas pequeñas aperturas que me han ido enseñando estoy haciendo. Bueno, Carolina, sabemos que sos la campeona nacional en estos momentos. Sí, actualmente sí, soy la campeona de la categoría femenina de ciegos. ¿Y cómo vas desarrollando tu ejercicio, cada una de estas fechas tan importantes que se han ido presentando? Y uno se va preparando para cada torneo en particular, y bueno, nada, todo el año se requiere estudio, práctica. Esto parece un deporte tranquilo, pero tiene mucho para estudiar, mucho esfuerzo mental, que también es físico. ¿Hace cuánto tiempo que haces ajedrez adaptado? Hace seis años ya, más o menos, y empecé a participar en el 2011, oficialmente en los torneos de agua. Bueno, ¿y te pasa esto de estar en tu tiempo libre, y estar pensando jugadas, partidas, movidas, algún partido en particular? Y durante el torneo uno está pensando todo el tiempo en la partida que acaba de jugar, y cuando volvemos seguimos pensando en las partidas que perdimos, sobre todo, que son las que más nos ayudan a crecer. Bueno, hay varios partidarios en el mundo del ajedrez, hay quienes les gusta mucho el enroque, hay quienes les gusta sacar la reina temprano, ¿vos te sentís identificado con alguno de estos? El enroque es necesario hacerlo temprano para proteger al rey, y después la dama generalmente no se saca tan temprano, es una de las piezas más importantes, es la más importante después del rey, y se trata de dejar para el final, hay que proteger primero el centro con piezas menores. Eso es importante, bueno, hay que tirarse la pileta a veces de vez en cuando, ¿no? Con la jugada. Y a veces uno ve la posibilidad de atacar y a veces hay que arriesgar, sí. ¿Algún saludo en particular a los amigos, a las personas que te apoyan? A mi familia en primer lugar, a quienes me han ayudado en la trayectoria de este deporte, a la señora Ana Bosco de la biblioteca que es la que nos acercó al deporte, Malvichino que fue el profesor con quien empecé, a mi novio José Luis, que es el que me ayuda, y bueno, nada, a la federación muy agradecida, a Chubut Deportes que me apoya en todos mis viajes, y a, bueno, a ACWA que es la institución en la que yo participo. Bueno, aquellos no videntes, disminuidos visuales, que no se han sumado al ajedrez adaptado, es una buena alternativa deportiva. Y es una oportunidad, si están cerca, para que vengan a disfrutar, a ver cómo es, porque hay mucha gente que todavía no sabe cómo se juega ajedrez adaptado para ciegos, y es una buena oportunidad para que tengan cerca tableros, para que presencien lo que es estar en un torneo, que conozcan a toda esta gente, que no es solo ajedrez lo que hacen, es rico para compartir experiencias.